He venido a cantar la buena noticia Hay un Dios que quiere nacer en ti Prepara en tu corazón un pesebre En Navidad comienza un nuevo vivir Abre tus brazos a un nuevo tiempo Puedes volver a empezar Es el tiempo de amar, es el tiempo de dar Ven, recibamos juntos la Navidad Navidad es Jesús, invítalo a nacer en tu corazón Haz un pesebre en él y en ti un nuevo pelear Amando a aquel que sufre en silencio Al olvidado y a quien vive en dolor Regalando a los niños ilusión y alegría Preparemos el camino al Señor Y así será una Navidad diferente Más alegría hay en dar que en recibir Es el tiempo de amar, es el tiempo de dar Ven, recibamos juntos la Navidad Navidad es Jesús, invítalo a nacer en tu corazón Hace un pesebre en él y en ti un nuevo pelear Navidad es Jesús, ya nace un niño al Salvador Unamos nuestras voces, ya nace en tu pelear Navidad es Jesús, invítalo a nacer en tu corazón Haz un pesebre en él y en ti un nuevo pelear Navidad es Jesús, invítalo a nacer en tu corazón Navidad es Jesús, ya nace un niño al Salvador Unamos nuestras voces, ya nace en tu ven en el Señor Unamos nuestras voces, ya nace en tu ven en el Señor 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 ¡Gracias!